El Evangelio según San Juan. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, «En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará». Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, «Pregúntale de quién está hablando». Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, «Señor, ¿quién es?». Le responde Jesús, «Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar». Y mojando el bocado lo toma y se lo da Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió por qué lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, «Compra lo que nos hace falta para la fiesta», o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús, «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él». Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. «Hijitos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que adonde yo voy vosotros no podéis venir, os digo también a vosotros». Simón Pedro le dice, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A donde yo voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde». Pedro le dice, «¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Le responde Jesús, «¿Quedarás tu vida por mí?». «En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces». Palabra del Señor. Hermanos, Martes Santo, el Señor nos regala este Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, del versículo 21 en adelante. Vemos aquí la traición de Judas, la negación de Pedro. Estupendo, magnífico este misterio de la traición, como el Señor al inicio del Evangelio se muestra turbado. Dice, Jesús se turbó en su interior, es decir, en su espíritu. ¿Cuál es el motivo de esta turbación de Jesús? ¿Cuál es el motivo? Como vemos en esta imagen, en el icono de la última cena donde se plasma este pasaje del Evangelio, vemos a Jesús con un manto negro encima, con este manto de la angustia. Jesús sufre en su espíritu porque uno de sus amigos, uno de sus elegidos le traicionará, le pondrá una zancadilla, dice la traducción. Y esto lo hace sufrir. Esto lo turba, turba el corazón de Jesús. Por eso vemos a Jesús con un manto negro, un manto de sufrimiento, de angustia, de preparación a la pasión, de apertura a la pasión. Nos ayuda muchísimo ver esta imagen de Jesús. Jesús sufre por los suyos. Jesús sabe que tiene que entrar en la pasión solo, que todos escaparán, que todos lo dejarán, que lo traicionarán y que lo negarán. Esta es la realidad que quizás alguno de nosotros está viviendo hoy día, traicionando a Jesús a pesar de su fidelidad en nuestras vidas, negando a Jesús a pesar de su fidelidad con nosotros. Llama a conversión a los discípulos. Los pone en atención. Dice uno de vosotros me entregará. Esta es la verdadera traducción. Me entregará. No solo me traicionará, sino que además me entregará. Es decir, defenderá su proyecto de Mesías, su proyecto de un Mesías liberador. Uno de vosotros. Vemos como los discípulos se miran unos a otros, como bien lo refleja la imagen. Los discípulos no entienden nada. Se miran unos a otros diciendo quién es, quién será. No se conocen. No se conocen ni entre ellos, porque han estado todo este tiempo con Jesús y sin embargo no conocen sus sentimientos. No conocen todavía su misericordia. Juan se recuesta en el pecho de Jesús y siente sus latidos. Los latidos de esta angustia, de este sufrimiento. Los latidos del amor y de la misericordia que tiene Cristo por nosotros. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta misericordia? Clarísimamente en esta pregunta. ¿Quién es Señor? ¿Quién es el que te traicionará? ¿Quién es el que te entregará a la muerte? Le responderá el Señor. Es aquel a quien dé el bocado. Como vemos en la imagen, Judas mete la mano en el cáliz, en la copa, donde está el vino, donde se hace esta intinción del pan. Dice la tradición, la tradición judía, que este gesto de mojar el pan, de mojar el bocado, es un signo de cariño. Esto de dar así un bocado. Era acostumbrada a la señal de cariño, que durante una cena el padre de familia practicaba con cada uno de los comensales. O sea, Cristo, para denunciar la traición de Judas, no usa la justicia de este mundo. Es como lo que hace José, San José. Desea repudiarla en secreto porque era justo. Jesús es el hombre justo. Jesús es el justo. Y no desea denunciar a su hijo como lo hace el mundo. Lo hace con este gesto de cariño, con este gesto de cercanía. Lo hace siempre con delicadeza el Señor. Y dice el Evangelio que tras recibir el bocado, entró en él Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que él defiende la gloria de este mundo. Él defiende este proyecto de Mesías, este proyecto de salvación del pueblo de Israel, de la opresión romana. No está de acuerdo. Defiende la gloria del mundo. Quiere en Cristo la gloria de este mundo. Por eso entra Satanás en él. Por eso aquellos que rechazan la voluntad de Dios experimentan también esto. El ingreso de Satanás en sus vidas. La esclavitud, que es lo que celebraremos en estos días. La liberación que hace Cristo de la esclavitud del pecado. De pasar de defender la gloria de este mundo. La gloria de los hombres. Veamos cómo se manifiesta esta gloria en el rojo y el azul fuerte que presenta Judas en esta imagen. Totalmente contraria a la gloria que presenta Cristo. Esta gloria del manto negro que es la pasión. Porque no existe el cristiano sin cruz. Cristo se abre a la pasión. Cristo se abre al cumplimiento del diseño de amor del Padre. Ya tenía tomada la resolución de traicionar a Jesús. Ya había hecho todos los compromisos. Se había puesto de acuerdo con los enemigos. Estaba decidido en su corazón de entregar al Señor. Por eso el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, ha llegado la hora. Los discípulos siguen sin entender nada. No entienden esta denuncia del Señor en secreto. No entienden esta delicadeza del Señor. No entienden esta misericordia con la cual actúa el Señor de frente a su traidor. Y dice el Evangelio que en cuanto tomó Judas el bocado, salió. Es decir, no pudo continuar dentro de la comunidad. No pudo estar en comunión con los demás. No soportó. Tuvo que salir. Tuvo que salir de la comunión de los apóstoles. No puede estar el hombre viejo y el hombre nuevo juntos. No pueden convivir. Por eso Judas sale. Va a cumplir lo que en su corazón había decidido. El Evangelio de Juan agrega, era de noche. Parece una cosa que no tiene sentido. Sin embargo, esta es la noche, dicen los padres de la iglesia, que Juan mete esta frase, era de noche, para hablar de la noche de Judas. La noche que estaba experimentando Judas en ese momento. La noche en la cual nosotros abandonamos a Jesús. Decidimos hacer nuestras vidas sin Dios, sin Jesucristo, sin la salvación. Dirá más adelante el Evangelio y habla de la glorificación. La glorificación del Hijo del Hombre. La glorificación de su Padre en Él. Y habla del ahora. Ahora ha sido glorificado. En este momento ya inicia la glorificación. Es el ahora profético, el presente profético que hablan los biblistas. Cristo dice ahora. Ahora, en este momento ha sido glorificado. Dios quiere que nosotros experimentemos esta glorificación en esta Pascua, en esta Semana Santa. Hoy, no ayer ni mañana. Hoy, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, en este momento, en este momento oportuno, en este cairos de tomar en peso lo que estamos viviendo. Cada uno está viviendo una situación difícil. Cada uno está viviendo una situación distinta de los años anteriores. Que podamos entrar en la gloria de este momento para poder bendecir y glorificar al Señor. Dice la oración del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Que en nosotros, que en nuestra vida, se pueda santificar. Se pueda decir verdaderamente, Señor, tú eres santo. Este Padre, que está presente en Cristo, nos llama con una ternura. Hijitos míos, hijitos míos, poco tiempo estaré con vosotros. Me buscaréis. Es lo mismo que le dicen a los judíos en el capítulo 8. Ustedes me buscarán. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Recuerden este pasaje con los judíos, donde Jesús les cierra el cielo. Porque no entienden cuál es el fin de Jesús. Cuál es la misión de Jesús. Que es abrirnos el cielo. Que abrirnos el camino que nos lleva al cielo. De donde hemos venido. Dios no nos ha creado para la muerte. Dios no nos ha creado para la tristeza. Dios no nos ha creado para la esclavitud. Para la muerte. Dios nos ha creado para la vida y vida eterna. Por eso, Pedro, tomando la palabra, vemos en esta otra imagen, bellísima, le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Cuo vadis domine. Sabéis que este cuadro, si bien no trata sobre este pasaje del Evangelio, es un escrito apócrifo del siglo II. Son actas apócrifas que hablan de la vida de Pedro. Y en esta hablan que Pedro viene aconsejado de la comunidad de Roma de escapar. De escapar de Roma. Están bajo la persecución del emperador Nerón. Y Pedro, mientras escapa, dice, por la vía Apia, tiene este encuentro con Jesús. Y le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Se le aparece Jesús. Jesús que nos muestra los signos de la pasión. Lo podemos ver en la imagen. Le pregunta esta misma pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Y Cristo le indica cuál es el destino. ¿A dónde estás yendo? Dice, voy a ser crucificado, a glorificar a Dios por una segunda vez en Roma. Y así le indica cuál es la misión de Pedro. Pedro que estaba escapando. Pedro que estaba huyendo de la persecución de Nerón, que había dejado sola a la comunidad de Roma, Cristo le indica cuál es el fin, cuál es la misión a la cual le está llamando el Señor. Esta palabra que se cumple. A donde yo voy no podéis venir ahora. Me seguiréis más tarde. Pedro hace esta teshuva, este retorno a la voluntad del Padre. Retorno a la verdadera felicidad. Pedro glorificará, repito, experimentará. Vemos cómo en esta imagen bellísima, Cristo está llevando el signo de la pasión, que es la cruz. Mucha gente hoy día en este contexto se encuentra así, cargando esta cruz por toda la humanidad. Esta es la misión que cumplirá Pedro en Roma, el martirio. Pero lo hará luego de tener una experiencia con el Señor. Porque como vemos en el Evangelio, Pedro a este punto no se conoce. Dice al Señor, yo daré mi vida por ti, Señor. Porque no se conoce. ¿Cuándo se conocerá Pedro? Después de haberlo negado. Cuando verá a Cristo resucitado, que le preguntará también por tres veces, para sanar esas heridas, para sanar el pecado, para perdonarlo. Le preguntará por tres veces también si lo ama después de la resurrección. Y esto es lo maravilloso. Acojámonos a esta misericordia del Señor, que no nos condena por nuestras traiciones, por nuestras negaciones, por haberlo dejado, por haberlo abandonado. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda la fe para poder vivir este tiempo, este periodo difícil de cuarentena, de tanto sufrimiento. Pidámosle al Señor esta gracia, la gracia de acoger su misericordia, de ir con Él a la cruz, de con Él resucitar. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.